Un día también fresco y ventoso en el norte, por ejemplo, desde Logroño, en La Rioja, cómo se ondulaban esas nubes conforme iba llegando ese viento de norte, ese viento de norte que dejaba toda esa nubosidad retenida hacia el Cantábrico, pero que, como ven, no llegaba al Valle del Ebro.